Hola, buenos días, ya vamos ahora a la plaza de armas y mi compañera de viaje como siempre se le hace tarde para todo, ya ando por allá, hoy también voy a grabar todo, todo, todo mi día, a ver que sucede hoy. Pues a ver a donde nos lleva el viento el día de hoy, vamos a ir, bueno pues ya vamos a almorzar, un menú criollo aquí en Perú y nos dieron el agua y a ver que tal está el bueno, ya comimos y ahora vamos a comprar unos recuerdillos, estamos como en un mercado, una, dos, tres. Estamos en un parque donde hay muchos gatos y hay muchas plantitas muy bonitas y la Montse no sabe a donde vamos a ir, no tiene idea a donde vamos, eso no es gusto Montse, ya tres cuadras para allá, tres cuadras y listo. A donde vamos Montse, no tienes idea, hacia donde, voy a abrir los mapas, hoy en Starbucks no Montse, ay díganle que no mames, mira que hay unos tours, quiere un subway, díganle que no mames, díganle que no mames, se ríe de mi Starbucks no, orale, ahí va uno de argentina, hola, se me quedo viendo, carteras de 20 baros, 20 soles, un sol es igual a 4.95 pesos mexicanos, dice que mi cartera anda quemándose, pero la tuya Montse igual, ella baila, ella baila, sí, dice Montse que aquí no vamos a comer porque, porque está cariñoso, no, pero mira pues ella se merece algo mejor, entonces dice que aquí no, ay graba eso, graba todos comiendo, mira, nosotros naranjas, vamos a tomar una cosa, vamos a tomar una cosa, vamos a tomar una cosa de qué, la colección que nunca vas a tener, mira tu tía, 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 mira Vamos a tomar el tour loco, a ver qué tal. Solo les digo si se los recomiendo o no se los recomiendo. ¿Vale? ¿Cómo que tal? Muy bien invitada. Pues ya, como todos los tours, se prometen miles de cosas, pero pues el tiempo es el enemigo del ser humano. Y pues a ver qué sucede en la aventura. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué es el comer? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No sé cuánto es el comercio. Sí, ahora me dice que toma. Pero ahora llevo un enemigo. Pepino en dos soles. Igual a diez. Montse, ¿qué estás comiendo? Pepino por unos cincuenta. ¿Por cuánto? Unos cincuenta. Soles, igual a siete y cincuenta mexicanos. Sabe a mango. Sí, a ver qué es loco. Pepino. Sabe riquísimo, sabe riquísimo. Quiero uno ya. ¿Qué piensas de Lima, Montse? La calidad de vida es otro pedo. Es otro pedo. No solo son llamas. Muy buen tizulca, ¿eh? Está muy bonito. Estamos atrapados en nada. La playa de Lima. Pues nada, allá están haciendo ejercicio para prepararse para sofear. Ya estamos en el mar de Lima. Está muy bonito. Todo es montaña. De hecho, no creo que es recomendable meterse. Vamos a ver qué pasa. No me voy a meter, pero miren esto. Eso ya lo hice. Eso ya lo hice. Eso ya lo hice. La meditadora número uno. ¿Estás meditando? ¿Estás meditando? Hoy vamos a jugar al extranjero. Ay, yo todo. Cuéntales la dinámica del juego al extranjero. Vamos a hablar como pendejos, así. Y todo se nos van a quedar viendo. Y será grabado. En vivas. Y en directas desde Las Limas. Y ahora sí, yo quiero que、 en la semana pasajera a comer más o menos. Lo que quiero comer. ¿Le quiero? ¿Le quiero comer? ¿ Together? ¿Es un销óamo? ¿Es un销óamo? y es que te naran y 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 Gracias por ver el video.